¡Nos nada, no oriel! ¡Nos... ¡Nos... ¡Nos no oriel! ¡Nos... 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 ¿Por... ¿Por qué Adol hablas como un imbécil? ¿Me pueden explicar? ¡Nos... 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 ¡Nos! ¡Nos... 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 Voy a poner la bolca aquí! ¡Ah si todavía no la tengo! ¡Idiota! ¡Ah! ¡Yepa! ¿Tienes? A él se fue como siempre. Ya no puso esa basura. Me acabo de matar con un Thumper. Ah no, me mató el tipo. Yo pensé que había sido yo. No, no te maté, no te maté. No me maté, no te maté. Uy, ya yo tiene chance Rear lead Iiii Securando a Charlie Me metí con el Thumpel Para asistir Asistir a tu equipo en A SDF tiene Alpha Vean Vamos allá Víjate Víjate En Procedentes En Porta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Ah no, es que a usted le queda como el tipo parece, porque es que... Jajajajajajajaja Ah tipo whisky ¡Oh Dios mío con estas osas! Esta osas yo... Idiota Yo cuando te vaya a buscar me lo puedes dar Losing A Get those positions, we're being dominated Be secure UAV ready Thrust detecting near your position, location's marked Securing Bravo UAV shot down by enemy combatants We're failing squad Securing B You're needed at Alpha They have won, but we'll take them in the next round You're flying I'm not going to die I'm not going to die You're not going to die You're not going to die El enemigo tiene A. Tarly, seguro. El enemigo tiene un pack de drone. Seguro B. Fácil que todas queden bien. Y él dijo que este año va a dejar de hacer show para por lo menos subir dos videos semanales. Él lo dijo en el especial 2016, él lo dijo. Que su meta este año es... Eres un imbécil. Él dijo que en ese video que su meta para este año era subir dos videos a la semana. No, porque él dejó ya los shows y dijo que la verdad quería meterle más a YouTube. No puedo gritar porque me iba a venir al cuart y me iba a meter dos bofetas. Seguro C. Seguro C. Seguro C. Seguro C. Seguro C. Muy power. Pero tienen que coger una de las esquinas. ¡Venga! 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 Papita Oza. Esto es alcohol. Esto es Dios, loco. ¡Dialo! Ay, yo dije, anda pa' el cara Hacha, que si tú te llegas a sacar lanos No estarías hablando tanta caca, estarías bien callado, loco Porque fue el gorlo y cuando se la estaba sacando ese chamaco no hablaba Estaba ahí sellado Bueno Si no se ponen pa' lo suyo Están en el medio, si no lo sacan del medio No No A ver, a mi caja, a mi caja, hay un fuerte No vente, la roben Ah, hay sentry en B, hay sentry en B Sentry en B Si, si, pero No te quites, no seas cuitero Y a mi que me importa, sigue matando, he hecho pa'l frente, tú no eres hombre Voy pa' B Thank you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!